¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a estar reaccionando otra vez a cosas de Among Us Bueno, en este caso a Among Us Hyper Realistic Horror 3D Animation Que por cierto ya vimos la parte 2 de esta animación que es un poco más realista Los personajes no tienen brazos, obviamente no tienen, en realidad no tienen brazos Sí tienen brazos pero no tienen manitas como tal, tienen como que una garrita así bien bonito No sé si se acuerdan que ya reaccionamos, bueno ya lo volví a repetir A el video anterior y la verdad me gustó bastante Así que pues digo, vamos a traer la reacción a la primera parte Que no la había traído y aparte pues dura mucho menos, son dos minutitos Así que prácticamente este video va a ser muy corto Así que bueno, no hay problema Antes que nada síganme en mis redes sociales Ahí abajo se las dejo en la descripción por si quieren pasarse a hablar conmigo Y de repente voy a estar haciendo cosas bastante interesantes, ¿no? O más que interesantes voy a tratar de hacer cosas, ¿no? Pero bueno, vivimos en una sociedad, ¿no? Pero bueno, no me quiero enrollar tanto Este, y vamos al video Yeah ¿Qué dice? ¿Mira Clayton? ¿Es o qué? Se viene, se viene No manches, está todo petateado El rojo Me gustan los trajecitos Ah, ha matado Esa es la salud del morado Creo que era el azul, ¿no? No mames, eso es el verde Están petateados Las patillas Hijo de eso, qué horror ¿Qué tienes detrás, cabrón? Cúrrele, güey, cúrrele No, no sueltes el cuchillo El casquito parece de Halo No manches, ya lo tienes ahí Se lo chingó Se lo chingó Sigue así Está bien grabando toda la nave Se ve chida Exquisita la animación Exquisita ¿Qué les pareció? A mí me encantó Imagínense un juego de Among Us Pero realista Así, así con estos monitos Estaría bien bonito, ¿no? Aunque sería un poquito más de terror Estaría más chido Porque el juego original Pues se ve bien botana, ¿no? Los monitos se corren Y todo el desmantel Pero la verdad A mí sí me gustaría bastante El que hubiera Una Este ¿Cómo se le llama? Un juego Así Más realista O sea, bueno Con estos monitos Más que nada, ¿no? Porque sigue siendo un poco De ficción Más bien Sigue siendo ficción Aún así Porque creo que Ya hay un juego Que se parece un chorro A Among Us Pero es de Estas Son unos Tipos que están en el espacio Y que Pues es lo mismo Hay un impostor Y todo el rollo Solo que hay armas Y cosas de estilo ¿No? Un poquito parecido a Among Us Pero Más real, ¿no? A mí me gustaría Pero con estos monitos Estaría chido Y que sea más terrorífico Porque pues estaría chido ¿No? El problema sería Pues que pesaría más Sería un desmadre más No sé Es un juego que la verdad Me gusta bastante No he reaccionado a las cosas Que debería de haber reaccionado A Al video Y además Este video va a quedar Muy Pero que muy Cortito Así que lo estoy entreteniendo Tantito No va a pasar Pero bueno Este No me quiero enrollar más El video va a ser cortito Muchas gracias por ver el video Este Disculpenme que sea tan corto Y también este Es que también quiero darles Un pequeño aviso Y Es que Como no he podido subir directo Bueno subir No he podido más que nada Hacer directo He estado pensando En A lo mejor Traer uno que otro Gameplay Al canal Que lo voy a hacer Solo que pues Yo creo que lo voy a hacer De Fortnite Porque Among Us Lo borré Y ahorita estoy teniendo pedos Con la compu Así que mejor Vamos a dejarlo En que voy a traerles Este Uno que otro Gameplaycivo De Fortnite A ver que onda A ver que les parece Si les gusta Pues adelante Y si no Pues también adelante Pero bueno Comentenme en la caja de comentarios Que les pareció el video Si les gustó También comentenme en la caja de comentarios A que debo reaccionar A un chorro de cosas Que me han puesto Y que la verdad Ahí tengo en mente Solo que Por ahora Vamos a dejarlo En unas cuantas cositas Porque Creo que se me está yendo La onda bien cabrón En el tema de De YouTube Y no he podido subir Los videos que he querido Pero bueno Gracias por llegar hasta aquí Muchas gracias por ver el video Suscríbete a mi canal Para más contenido de este estilo Dale like si te gustó el video Recuerda comentarme en la caja de comentarios Que es lo que quieres Que reaccione Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Gracias.